...cómo encontró una cámara de fotos digital... ...una vecina que estaba pasando el fin de largo en los esteros de Libera en Corrientes. Y encuentra esta cámara, la memoria intacta. Siguiente imagen, ¿por qué? Porque cuando baja la foto de la memoria, Milagros Castañeda hace girar en las redes sociales esta historia. Y dice, encontré en Estero de Libera una cámara que estuvo seis años y medio bajo el agua. Claro, con esta situación de la sequía, surgió el efecto de encontrarla. La tarjeta de memoria funciona. Busco a esta familia para devolverle sus recuerdos. Imaginate en las redes sociales todo lo que se generó. ¿Por qué? Porque está la foto de una pareja. Y estarán juntos. Y además la historia de cuando se les cayó la cámara. Debe ser una anécdota. ¿Te acordabas cuando se les cayó la cámara y teníamos la foto? Imagínate. Y sí. El poder de las redes. Está Milagro con nosotros para contarnos la historia detrás de Viral. Quien encontró la cámara y quien fue protagonista de esta búsqueda que llegó a un final feliz. ¿Cómo estás? Buen día. Gracias por tu conexión. Buen día. ¿Cómo están? Gracias a ustedes por compartir la historia. Bueno, sé que estabas ahí esperando salir y ser entrevistada. Así que gracias por eso. Contanos cómo fue que se dio y el resultado de llegar a los dueños de la cámara. Bueno, todo empezó el fin de semana pasado. Bueno, yo soy de Concordia entre Ríos, pero suelo ir a los esteros de Liberá. Es un lugar que me gusta mucho y en esta oportunidad el paisaje estaba bastante diferente. Como decías vos, por la situación de sequía, la laguna estaba muy baja. Sí. Y creo que esa fue una de las razones que dio la oportunidad a que la encontrara, porque es un lugar que generalmente está bajo el agua. En un principio la levanté pensando en que no quedara en ese lugar, pensándolo más como un residuo porque estaba tan deteriorada que sabía que no iba a funcionar. Y automáticamente se me viene a la cabeza revisar el estado de la tarjeta de memoria sin muchas esperanzas, la verdad. Porque, bueno, como fotógrafos y fotógrafas siempre tenemos demasiado cuidado con las tarjetas de memoria porque sabemos que se dañan fácilmente. Claro. Y en este caso, no fue así, me encuentro con la sorpresa de conectar la tarjeta a mi computadora y encontrar dos años de historias de esta familia. Impresionante. Después de haber estado, ahí me encuentro con la última foto que tiene la fecha en septiembre del 2016. Justamente las últimas fotos eran en los esteros, obviamente. ¿Vos sos fotógrafa? Sí. Sí, sí, me dedico a la fotografía. Por eso conocías tanto, tanto. Tenías que encontrarlo vos, era el destino. Impresionante. Ahora, ¿qué pasó con la historia? Porque vemos una pareja que hace seis años o más eran felices y ahora en la actualidad siguen juntos. ¿Cómo fue ese reencuentro con las fotos? Sí, la verdad que al principio dudé muchísimo de publicar una foto de ellos, más que nada por su privacidad. Traté de buscar otras herramientas o pistas en las fotos que me llevaran a ellos de forma directa. No lo conseguí y, bueno, me aventuré a que saliera todo bien. Obviamente, cuidé de elegir fotos donde no hubieras menores de edad ni ninguna cuestión más delicada. Y, bueno, la situación sentimental podía haber cambiado. Por supuesto, habían pasado muchos años, pero también todos mis amigos me alentaban a cualquiera. Nos gustaría que nos pase esto y dije, bueno, veremos qué pasa. Y, por suerte, salió todo bien. El domingo, en la red social Twitter, y en menos de seis horas estaba hablando con Eugenia, que es de Mar del Plata. Y sí, efectivamente, siguen juntos y tienen un niño. Así que ahora son tres. Ay, claro, ahora la familia es más grande. Qué hermoso. Así que, ¿y te alcanzó a contar cómo fue el momento de la pérdida? ¿De la pérdida de la cámara? Sí, ellos estaban en una travesía náutica en los esteros y salieron en dos turnos y, en realidad, ella le presta la cámara a otra persona y a esa persona se le extravía. O sea que, desde ese momento, la dio por perdida. Nunca se imaginó que tanto tiempo después. Obviamente, la cámara no sirve más, pero lo importante que creo que es rescatar esos dos años de historia. Sí, y hablando de rescatar, rescatamos también tus ganas, tu búsqueda, que desinteresadamente, bueno, a alguien le pueden servir. Así que nos encantó esta historia detrás del viral ahí con una expedición de la memoria. Y, mirá, no vamos a decir la marca de la memoria, pero yo creo que te tendré que auspiciar de acá de por día todo tu equipo de fotos, vos siendo fotógrafo, una acción de marketing increíble. Empece a etiquetar a la marca. Sí. Sí, sí, por favor. Yo creo que sí.